Desde este precioso jardín de nuestra ciudad de Viña del Mar, estamos recordando momentos increíbles que se han vivido en nuestro Festival de Viña. Cuando vino Franz Ferdinand. ¿Se acuerdan cómo estaba el público? ¿Se acuerdan lo felices que estaban todos? Los invito a recordar ese momento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguien de alguna vez tener un éxito importante en un lugar como Chile? Mr. Capranos, ¿crees que hace cinco años tener este tipo de sexo en un lugar tan distinto para Glasgow, como Chile? No lo podía imaginar, pero es increíble, una sensación increíble. Muchas gracias, muchas gracias. Es impresionante, es una cosa increíble, la traducción literal. Muchas gracias. Bueno, Mr. Capranos, ¿puedo tocar más? No, nos gustaría tocar más. ¿Quieres escuchar una canción? Muy bien. ¿Quieren escuchar más? Una canción más. Ah, no. Es simplemente Franz Ferdinand, Piña 2006. Gracias. Gracias.